Música Bueno pues hoy vamos a dejar un poquito de lado el balonmano, el rugby o el boli que solemos sacar los miércoles y vamos a hablarles de badminton, un deporte que no sé Ricardo, ¿va creciendo o va disminuyendo en adeptos? No, en los últimos años está creciendo bastante porque últimamente la verdad que se está potenciando, sobre todo aquí en Cantabria y a nivel nacional se está potenciando bastante y gracias a los campeonatos que está trajiendo la Federación Cantabria, lo mismo con colaboración de los ayuntamientos, el de Medio Cudillo por ejemplo, estaba últimamente creciendo bastante. Bueno de hecho no es la primera vez que les hablamos de badminton, ahora recordamos no exactamente la fecha pero sí que el año pasado estuvimos o acogió dentro de la ballena de Santander en el plazo de los deportes ese máster en este caso absoluto, ¿no? En senior y también en veteranos ha habido campeonatos. Sí, últimamente en los últimos años ha habido ya un campeonato España Veteranos 2012, máster absoluto que vino el Olímpico a Bián en Medio Cudillo y luego este año también en 2013 ha habido campeonato también GP, máster también que ha venido también el Olímpico más luego los circuitos nacionales que máster sub 15, sub 19 y la verdad que... Esto es lo que da a conocer un poquito el deporte, ¿no? Sí, porque... Por lo menos en los medios, ¿no? Es donde cuando vemos reflejado... Para los chavales sobre todo de aquí de Cantabria es un... Bueno, para los entrenadores es un orgullo y también... Y que se da a conocer un poco más el deporte, el badminton y para que ellos compitan con gente de nivel pues como campeones de España pues gente de digamos de otro nivel, gente que está en la selección española y entonces los chavales de aquí pues se motivan mucho con esa gente y entonces bueno, intentan siempre hacer lo máximo Bueno, antes de hablar en concreto de esa escuela municipal de Solares ¿Hay muchos clubes aquí en Cantabria? No sé si están más concentrados en alguna zona En Cantabria, la verdad que para ser la comunidad que es, está bastante bien Hay en Santander, Edicudello, que es la escuela más grande de Cantabria Luego está Bezana, luego está Cantabria 2004 y luego está... Bueno, hay alguno en la Universidad de Cantabria que también tiene equipo La verdad que hay bastantes... ¿Se puede establecer una liga regional por lo menos que vayan compitiendo unos y otros, no? Sí, la verdad que la Federación Cantabria está muy implicada en el tema de potenciarlo al máximo y está haciendo bastantes competiciones, bastantes a nivel lo mismo de Cantabria como a nivel nacional para que cada año los clubes, pues bueno, sigan aumentando, digamos, aquí en Cantabria Los niños, muchos de ellos lo conocen, el BAMITON en el colegio, ¿no? En una de esas clases dentro de la educación física Sí, la verdad que educación física, la verdad que lo están potenciando bastante sobre todo ahí Víctor Mazón en Solares, lo ha potenciado de siempre en el colegio Márquez de Valdecilla y la verdad que últimamente, los últimos años también en otros colegios también están empezando a meterlo cuando antes no era una, digamos, una prioridad en los deportes de escolar Claro, pero hablamos de un deporte, bueno, pues que no requiere mucho campo es fácil de empezar, ¿no? Sí, la verdad que es un deporte que te atrae enseguida porque en el momento que lo practicas cuatro o cinco veces te engancha, la verdad que te engancha porque es un deporte, hombre, no es fácil porque al principio no es fácil, pero bueno, como todos los deportes Sí, no siempre, el saque ahí es donde, hasta que lo coges el truquito, ¿verdad? Los saques sobre todo al principio son un poco complicados pero bueno, más o menos ya digo en cuanto empiezas a practicarlo tres o cuatro días te va enganchando Bueno, vamos a hablar ahora de ese máster sub-15, sub-19 la representación cántabra bastante bien Sí, la verdad que sí Terceros puestos, escuchábamos antes, unos cuantos, ¿no? Incluso una plata Sí, la verdad que fue un campeonato a nivel de todo muy bueno porque hubo buenos resultados para los cántabros y lo mismo a nivel de participación también gente de afuera, de otros países y la verdad que todo el mundo está muy contento y bueno, la verdad que lo mismo el Ayuntamiento de Ayer Solárez por mediación de Jesús Lavín, que es el concejal se ha implicado, igual que la Federación Cántabra por medio de la Presidenta Marisa se ha implicado en todos los aspectos para que salga todo perfecto ¿Esperabais estos resultados en cuanto a triunfadores? Bueno, la verdad que los resultados son bastante buenos porque hay que decir también que es una categoría sub-19 en la que han participado chavales que no son de esa categoría, que son sub-17 Bueno, en el caso, por ejemplo, de una de las ganadoras incluso, ¿no? Era de sub-15 y quería competir sub-19 para intentar estar ahí en ese cantonato preparando el campeonato europeo Sí, esa chica está en el... Sara Peña Albert, que es de Oviedo y ha competido en una categoría superior para intentar... Probarse un poquito Sí, porque tiene el campeonato de Europa ahora dentro de nada y entonces ha querido probarse un poco y bueno, para jugar en una categoría superior a la de ella Bueno, ahí están, en clubes ¿Qué tal Solares? Háblanos de Solares La verdad que... De la Escuela Municipal de Medellín La Escuela Municipal de Solares, ya te digo, ha habido... La han representado David Cerrero José Luis Acebo y Laura Sainz Con los resultados, yo como presidente estoy muy orgulloso y muy contento porque... Porque José Luis Acebo es el primer año de sub-15 e hizo un campeonato, la verdad, excelente Y David Cerrero hizo... Se clasificó para... Pasó los grupos y se clasificó para octavos de final y la verdad que perdió con uno de los... Un semifinalista que está ahora mismo en el centro de alto rendimiento y es un también sub-17 Y lo mismo que Laura, que es también sub-17 y compitió en sub-19 y hizo unos resultados excelentes llegando a cuartos de final que perdió con la otra cántabra, María Moya que es de cántabra 2004 Bueno, pues ahí está ese... Ese máster sub-15 y sub-19 que además están pudiendo ver en imágenes Hablanos de la Escuela Municipal de Solares Medio Cudello ¿Hace cuánto que está abierta, por así decirlo el número de gente que tenéis? Nos decías antes que eras la mayor de Cantabria Sí Entre... La Escuela Municipal está entre... Se inauguró en el año 99... Bueno, entre el 99-2000 Son bastantes años ya, ¿no? Sí, son casi 15 años en los cuales yo llevo 14 años ya de... Supongo que jugador también, ¿no, Ricardo? Sí, la verdad que últimamente soy jugador, pero bueno la verdad que compito poco suelo jugar los campeonatos de Cantabria aquí y alguno de afuera pero bueno lo que más me da un lucro es entrenar a los chavales y luego las labores de presidente que las llevo también desde hace un tiempo y la verdad que la escuela pues está funcionando siempre muy bien tiene entre 50-60 jugadores todos los años y... ¿Un poquito en todas las categorías? Sí, la verdad sí, tenemos en categorías Benjamines Mini Benjamines también Alevines Infantiles Cadetes y este año hemos también en categoría Senior también hemos animado también hay un grupo ahí de de gente mayor que se está animando y la verdad que lo está haciendo muy bien y la verdad que todo el mundo está muy contento y yo personalmente muy contento porque la gente la verdad que está está funcionando muy bien Bueno, además es que una de las ventajas de practicar un deporte minoritario en este caso como puede ser el badminton es más fácil destacar yo no sé cómo la gente sigue yendo a los deportes de masa es más fácil destacar en los otros ¿no? Sí, la verdad que el badminton es un deporte que bueno no tiene nada que ver con otros deportes como fútbol baloncesto que son otros deportes que bueno están más masificados Hay muchas diferencias además con otros deportes más parejos como puede ser el tenis o el padel que tanto está pegando ahora ¿no? Hay diferencias ¿qué aporta el badminton quizá que no tiene el tenis? Bueno, para mí yo también juego a otros deportes como al padel y al tenis pero para mí el deporte más completo de raqueta es el badminton porque se reúne una serie de aspectos en los que tienes pues lo mismo velocidad reflejos mucha intensidad resistencia entonces todos esos deportes todos esos aspectos otros deportes pues como el padel yo practico padel también y tenis pues no reúnen pero no son tan completos como el badminton El tenis es demasiado técnico demasiado complicado el padel quizá es demasiado fácil ¿no? Bueno, como todo jugarlo bien no en ningún deporte para jugarlo bien es fácil ¿no? pero sí que el badminton estaría ahí un poquito en medio Sí y el badminton vamos y quizás sí que requiere un poquito más de reflejo sobre todo quizás Sí, es un deporte de muchos reflejos de mucha velocidad mucha resistencia muy explosivo en el que ya te digo te necesitas estar pues bien físicamente con y tener unas ciertas cualidades también porque ya te digo son deportes es un deporte en el que pues no es fácil al principio Y indagando un poquito más en el badminton ¿dónde, en qué país podemos encontrar que ahí tiene más afición este deporte? Bueno, la zona donde digamos son los reyes de este deporte es los chinos Te iba a decir esto me pega el ping-pong también por allí ¿no? Sí, los chinos la verdad que tienen todos los asiáticos esos son los dominadores a nivel mundial Es un deporte olímpico también ¿no? Sí, desde el año 92 ya es un deporte olímpico y la verdad que desde que ha sido olímpico también es cuando también ha empezado a crecer más porque al principio me reconocían cuatro y como todos deportes minoritarios pues bueno a medida que va siendo olímpico pues ya pues ha ido subiendo la verdad y en los últimos años sobre todo Bueno y ya para ir terminando en un partido de badminton ¿cómo se hace la competición? ¿cómo se establece? Cuéntanos un poquito porque bueno las categorías más o menos ya las hemos entendido ¿no? Individuales por parejas o incluso dobles mixtos también ¿no? Hay esas tres categorías Sí, hay individual masculino femenino dobles mixtos doble femenino doble masculino y doble mixto ¿y lo que es el partido? ¿los puntos? ¿cómo se van contando? Se juega a tanteos siempre de 21 puntos hace lo mismo punto el que saca como el que recibe o sea que no hace falta ¿como en voleibol? Sí, sí cambiaron cambiaron el sistema porque antes era antes solo hacía punto el que sacaba entonces el que recibía recuperaba entonces lo cambiaron porque se hacían un poco ¿el saque le tiene quien hace el punto anterior? Sí porque se hacían un poco largos los partidos y bueno y entonces lo cambiaron el sistema entonces le hace el punto le hace lo mismo el que saca que el que recibe en esta competición por ejemplo sub 15, sub 19 que hemos visto ¿tres sets? Sí, ha habido muchos partidos al principio de la competición la verdad que hemos habido muchos partidos de tres sets y la verdad que luego también en cuartos de final semifinales ya que los partidos están más igualados pues ha habido muchos partidos de tres sets ¿y para ganar el set tiene que haber una diferencia mínima de puntos o no en este caso? Sí, tienes que ganar por ejemplo si empatas a 20 por ejemplo tienes que ganar de dos puntos de diferencia de 22-20 y el máximo son 30 vale entonces para semejarnos sobre todo voleibol es lo que más le parece en el sentido de los puntos en ese apartado por lo menos Sí, el voleibol es lo que más lo que más se parece El voleibol es a 25 pero en este caso bueno pues ahí lo tienen si alguien se quiere acercar tiene curiosidad por conocer un poquito esta escuela por ver cómo funciona acercarse al deporte que además tiene todas las categorías importante ¿dónde estáis ubicados o dónde entrenáis? En el pabellón pabellón Mies del Corro que está en en Solares bueno es el único el único pabellón que hay y entonces no tiene ninguna pérdida y todas las tardes de 4 a en principio empezamos a las 4 y terminamos a las 9 9 y media con diferentes categorías hay entrenamientos para todas las edades y no tienen más que acercarse allí y probar Además hemos visto un deporte en el que hemos visto niños bajitos niños altos hemos visto mucha variedad ¿verdad? O sea que cualquiera puede ser bueno aquí ¿no? Sí hay lo mismo No se requiere altura ni una corpulencia específica ¿no? Los que son altos y un poco delgaditos pues tienen más tienen más digamos más ¿Tú creas que hay muchos altos que son muy torpones? Sí Hombre Te lo dice una bajita Claro Ya te digo este deporte está abierto para cualquier tipo de niños lo mismo altos bajos gorditos cualquiera O sea que Todo es ponerse todo es practicar deporte para ponerse bien físicamente ¿verdad? Y para todo porque para todo viene el deporte eso es cierto Ricardo muchas gracias Gracias a vosotros Y nada seguiremos la próxima competición importante por cierto ¿qué tenéis? Tenemos pues ahora mismo empiezan los temas escolares aquí en Cantabria y luego tenemos los campeonatos de Cantabria y luego a nivel así nacional habrá un circuito nacional que seguramente no sé si es por marzo me parece que es en marzo que iremos a Tordesillas Bueno pues ese es el siguiente campeonato importante Si quería decir lo de tenemos este año aquí en Santander el campeonato de España de selecciones que viene aquí a Santander y entonces que va a ser un evento importante para aquí para lo mismo para la Federación Cantabria que para todas las escuelas de Cantabria porque va a ser un evento importante y aquí se va a hacer aquí en La Ballena y o sea que invito a todos a que vayan a verlo del 22 al Se lo contaremos antes seguro del 22 al 26 de junio Bueno y es que ya saben que Santander con esa aspiración bueno con esa aspiración que ya lo ha conseguido Capital Europea del Deporte pues bueno pues este año está volcado absolutamente con todos y cada uno minoritarios y de masas Ricardo gracias lo he dicho y nosotros nos vemos mañana ¡Gracias! Gracias por ver el video.